Música Es declarado el estado del sitio en todo el territorio nacional Música Música ¿Vos viste la película extraterrestre que hacen los yanquis? ¿Qué pasa? ¿Los otros terrestres dónde bajan, eh? ¿Acaso que nosotros los villanos no tenemos derecho a tener también marcianos? ¿Eh? Y hacer contracultura, también es por la positiva, hacer una propuesta Y de paso tratar de ocupar una franca de la cultura que todavía no está escrita Entonces el arte y la cultura, el teatro, tiene que ver con una forma de capacitación para nosotros ¡Eh! Estoy acá, no me pises por favor Sangrando el sol Se regaron Las semillas